El príncipe Harry se está preparando para iniciar otra demanda después de que se expusieran detalles de tensiones significativas entre el duque y uno de los ayudantes más cercanos de la reina. El duque de Sussex está demandando al Ministerio del Interior por la decisión de no permitirle pagar la protección policial para él y su familia cuando esté en el Reino Unido. El jueves, la demanda escuchó que el comité clave del Ministerio del Interior que tomó la decisión de eliminar la protección policial y el abogado de Harry reveló que se había enfrentado a tensiones significativas con un importante asistente de la reina involucrado en la degradación de su seguridad. El duque y la duquesa de Sussex no se habían enterado. Ser Edward Young, el secretario privado de la reina, desempeñó un papel, afirman. Harry ahora está considerando una nueva demanda después de que el palacio no le dijo al Ministerio del Interior que pagaría por la seguridad policial. Él está participando en correspondencia previa a la acción para un segundo reclamo de revisión judicial propuesto en relación con estos asuntos. El duque y la duquesa de Sussex no se habían enterado. El duque y la duquesa de Sussex no se habían enterado. El duque y la duquesa de Sussex no se habían enterado.